La parte de turismo, que ven la parte artesanal, la cuestión, los alumnos de medicina que están teniendo la parte de enfermedades, ya hay en pequeñas familias, ellos buscan el contacto con que van a trabajar y así es como se va dando la vinculación. Entonces tenemos los alumnos de las cuatro licenciaturas, tenemos más incidencia ahorita en la parte de medicina, hay varios muchachos que ya están trabajando en la parte de medicina, yo digo, la parte de turismo, pues aquí es una comunidad que es turística, entonces entran los chicos de turismo, están los de complicación, que te dan toda la parte de edición. Y hay algún resultado ya de los trabajos que han hecho en la universidad? Son varios, porque como les digo, trabajan con distintas familias. Pero por ejemplo, lo que vimos ayer eso de Sina Cantán, de que es un pueblo turístico, la universidad ha participado en lograr eso. Claro, ya hay productores que están trabajando bajo la producción orgánica, a pesar de que dicen que no. Sí, ya hay alumnos y egresados que ya están trabajando en esa parte. Ajá. Y en la parte de turismo, por ejemplo. También, ya hay chicos egresados que ya están trabajando en la parte de turismo, hacen pequeños recorridos ya con organizaciones y ya les dan todo un recorrido. O sea, que se puede decir que hay muchos resultados ya de la universidad en estos años? Hay varios resultados. O sea, y la vinculación es un proceso que no se ve de aquí, de la noche a la mañana. Claro, que lleva tiempo y años. ¿Lleva tiempo, lleva años? Que no tenemos los resultados para todos, pero sí, ya hay muchos resultados. Gracias.